¡Ah! ¡Nunca grabé! Hoy, cómic erótico. Acá, se lee. Acuérdate, leer las dos en ti. Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un clásico de los clásicos dentro de cómic erótico. Tal vez sería el sinónimo de la categoría cómic erótico de quien estoy hablando del señor Milo Manara y el click. Milo Manara es un dibujante aunque también algunas de sus historias la ha guionado él y ha trabajado con guionistas. Tiene unos dibujos hermosos de mujeres divinas y es un referente de lo que denominamos cómic erótico. Este cómic se publicó en 1983 y fue tal el hit que en 1985 se hizo una película francesa y después Manara hizo tres como secuelas con la misma idea. ¿De qué estamos esta idea? Yo tengo algunos otros episodios de Manara pero quise hacer el video con este porque es bastante icónico a la historia y que te voy a contar un poco de qué se trata y que vos vas a decir ¿What? Pero en 1983 esto ahora ha sido the bomb. ¿Y de qué estamos hablando? Tenemos a esta chica Claudia como lo ven divina, diván que está casada con un señor muy de bien y todo como muy posh con mucho lujo y la secuestran un día y le ponen un dispositivo en la cabeza que con un control remoto permitía generar deseos incontrolables sexuales. Entonces tenemos a esta chica con este dispositivo y que cada vez que se prende ese dispositivo le genera una calentura y unas ganas de estar con lo que pase por ahí. Y este es el motor de la historia. La historia va a ser todos los problemas que genera este tema para ella, para su relación y para todo el resto de la gente. A mí hace mucho que venía con ganas de leer cómic erótico. Me parece que el cómic siempre es un área donde da la bienvenida a veces hasta lo que en mainstream la gente se pone incomoda de charlar pero en el cómic es vení, vení que hablamos. Y esto es darle una puerta a abrir a las fantasías y a los deseos que todos tenemos y me parece súper interesante que haya artistas que eso lo exploren. Por otro lado pensaba digo, con este arte con lo que dibuja este señor lo llegué a agarrar un guionista una guionista mujer y sería un hit yo para lo que pensaba pero igual está muy bien me gustó muchísimo yo como los estoy mostrando lo tengo en blanco y negro esto lo compré en una librería pero súper accesible comparados con los colores igualmente se puede ver un montón con lo que él hace y me parece interesante esto, ¿no? Darle pie a contar eso que a veces nos da vergüenza hasta charlar bueno, ahora estamos en el 2021 y somos todos muy abiertos y qué sé yo pero me parece que en ese momento él tenía este espacio para que las fantasías de muchos y de muchas aparecieran. Tengo más de Manara para leer y para hacer reseñas pero me encantaría que me cuentes si alguna vez consumiste cómic erótico acá qué otros podría llegar a buscar me interesa un montón tenía ganas de buscar lo que escribió Alamur con su ex mujer pero abierta a las sugerencias igualmente este lo recomiendo se lee en un ratito empieza y termina esta historia termina acá como dije después se hizo unas cuantas secuelas pero el concepto general está acá y está muy pero muy bien bueno muchísimas gracias por estar del otro lado como siempre nos vemos en el próximo video hasta luego